No tienen donde esconderse, no tienen ya donde meterse Vamos a decirle toda la verdad, escúchanlo como es, si Corren, 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 pero el suelo le rebala Quieren, 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 ser los dueños y lo que mandan hoy Sube, 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 pero el cielo se le escapa No ven, no ven, no ven, que el juicio ya está en marcha Corren, 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 pero el suelo le rebala Quieren, 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 ser los dueños y lo que mandan hoy Sube, 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 pero el cielo se le escapa No ven, no ven, no ven, que el juicio ya está en marcha La suerte ya está echada desde que el libro se abrió Carta troca anunciada que el necio nunca entendió La madre mancillada y el padre irrespetado No lo digo yo, muchos antes de mí lo hablaron Estudió señales y guardó en el corazón Amor, respeto, tolerancia ya me entregó Tormenta y fuego, lava y océano Hasta el más grande hombre fue alguna vez niño Huyan, 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 con las manos en la oreja Ruegan, 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 pasó el tiempo, la lamentación Ruegan, juegan, juegan, los siervos del luciferio Pelean, 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 padres contra hijos Huyan, 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 con las manos en los ojos Ruegan, 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 pasó el tiempo, la lamentación Ruegan, juegan, juegan, los siervos del luciferio Pelean, 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 padres contra hijos Hermanas y hermanos, mundo que queremos Cada día construimos con ejemplo y acción Sin dejarnos fuera el amor, en cada reflexión Sin perder el control, se la silla y enseño No hablo yo, muchos antes de mí lo anunciaron Sin miedo, desde el principio preparado Rastafari, corrección desde el origen Nueva era, nuevas mujeres, nuevos hombres Lloran, 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 muchos niños en el gueto Rezan, 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 por un cambio en esta situación Llegan, niegan, 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 la verdad que está ahí fuera Nada, 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 contracorriente el tiempo Revelación que cumplo en mi misión, música, inspiración Con el puño alto, nuestro canto elevaremos No nos conformaremos, ni nos doblegaremos Lucharemos a muerte por el mundo en que creemos Huyan, 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 pon las manos en la oreja Ruegan, 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 paso el tiempo, la lamentación Ruegan, juegan, juegan, los hirvos de los inferiores Pelean, 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 padres contra hijos Hermanos, huyan, huyan, por las manos en los ojos Ruegan, 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 paso el tiempo, la lamentación Ruegan, juegan, juegan, los hirvos de los inferiores Pelean, 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 padres contra hijos Hermanas y hermanos, mundo que queremos Cada día construimos con ejemplo y acción Sin dejarnos fuera el amor, en cada reflexión Sin perder el control, se la hacía y enseñó No nos dejaremos, ni nos rendiremos Nunca nos rendiremos, no nos entregaremos No nos pensamos entregar, nunca nos rendiremos